buenas amigos como estamos pues en el vídeo de hoy vamos a instalar la aplicación smart web nest que sería una alternativa a youtube a youtube vale para android tv o tv boss vale para sistemas android que tienen televisión o fight to best y comentamos aquí vale y entonces esta aplicación sea una alternativa a youtube que nos va a permitir diferentes cosas vale como tema de esto voy a decir rápido saltar anuncios y spam vale o patrocinios el poder regular la velocidad de retransmisión por ejemplo si necesitas que sea 4 que siempre lo puedes poner en 60 frames vale y podemos pues es hacer esas cosillas vale voy a explicarte cómo instalarlo para que así puedas verlo paso a paso te repito se puede estar en android tv google tv 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 bosque sean de android el amazon fire tv en xiaomi no estoy seguro pero se imagino que también en el estilo de xiaomi y en nvidia si también vale no es para móviles o televisiones con sistema propio entonces para instalarlo hay un proceso bastante sencillo pero vamos a editar una aplicación que ya hemos visto por el canal varias veces para intentar hacerte este vídeo tutorial lo más fácil seguido te voy a enseñar todo vale la aplicación que vamos a usar es de un lugar vale que es esta que tengo aquí esta la puedes descargar desde la propia tienda entonces nos vendríamos aquí a inicio vale vamos aquí a buscar y en búsqueda que por cierto yo este fire tv no lo tengo actualizado pero bueno en búsqueda lo escribiríamos o lo decimos vale tu lugar a ver si me lo coge bien y si no lo escribimos como no me lo ha cogido vale pues ves lo empiezas a escribir y sería este de aquí vale de un lugar le pinchamos vale y te saldría aquí este iconito naranja con la flecha de un lado del para instalar yo voy a darle y como ya lo tengo instalado me va a salir esta ventana tú le das al iconito de instalar vale una vez instalado pues vas como yo te vienes aquí a inicio te lo muestro también vale estarías aquí te vas para abajo y lo buscas en aplicaciones usadas recientemente como puede ser que no lo tengas en aplicaciones usadas recientemente tienes por aquí si no arriba a la derecha y en los tres cuadrados más en más si le pinchas vas a ver ahí todas las aplicaciones que tienes instaladas pues como te decía aquí en download que tiene bueno esto vale aparte de tener aquí a la izquierda un navegador tiene una cosilla tiene una cosilla por aquí saludos beben ahí saluda que si le damos aquí a enter url podemos poner unos códigos que nos van a venir muy bien para hacer la descarga directamente en este caso para bajar la versión estable aunque os dejaré la página por si queréis bajar la última versión beta tenemos que poner el 28 que no me confundan 5 5 44 le damos a la flecha a go vale y él va a hacer ya todo lo va a buscar te va a salir esta página de afecte vn new y esperamos unos segundos y nos va a bajar el ejecutable veis ahí está conectando no lo está descargando vale ha salido esa ventana pero te sale está directamente y le tenemos que dar aquí a instalar vale un inciso me voy a ir dándole a instalar ok es posible que te diga que tienes que habilitar la instalación de archivos desconocidos eso pues tú le das a los ajustes que te va a llevar y le dices que el downloader el programa que hemos bajado que permitir instalar esos archivos vale te va a salir un acceso directo si no te interesa dejar por aquí arriba el vídeo donde instalamos el downloader para que tengas pues más más información una vez instalado pues le damos aquí a abrir y como vas a poder ver pues ya tenemos aquí el programa vale como pues ahí te está saliendo cosillas y demás si te sale esto de activar búsqueda por bot le puedes dar aquí a no mostrar más y así nos salimos y nos vamos a venir aquí a las opciones vale a inicio como es ahí te sale como el propio youtube diferentes categorías diferentes vídeos que puedes ver y esas cosas vale entonces tú aquí por ejemplo la parte de arriba puedes buscar y en el iconito de cuentas puedes agregar una cuenta para agregar una cuenta pues le das a añadir cuenta y el proceso va a ser el mismo que usamos en la propia aplicación de youtube vale entonces qué más cosas podemos hacernos aparte de lograr te por ahí con tu cuenta vale si no vamos aquí a configuración vamos a ver lo que tenemos pues tenemos el apartado de cuentas que decíamos vale control remoto idiomas general la interfaz del usuario por si quieres cambiar el color estudio tarjetas velocidad y esas cosas vale o me general ok esto te invito a echarle un ojo a todo vale una cosilla que te voy a interesar configuración del reproductor ajuste preestablecido de vídeo puedes decirle en qué calidad vas a querer siempre los vídeos que los vea vale para el tema de 4k por ejemplo que no es mi caso y el de mucha gente pues tú podrías venir por aquí y seleccionar el que más te interesara por ejemplo pues este vale de 60 a vr bueno si ya sería cuestión de ir ver 60 frames pero como veis tienes muchas opciones o si lo quieres siempre en 1080 a 60 frames pues ahí tú que ya le vayas dando y por aquí pues tienes diferentes opciones más comentarte eso sí que si vas a usar 4k y demás con el fire to best it porque o con lo que sea que esté con cable de red mejor que el wifi para que vaya con más velocidad entonces por ejemplo si ya vamos a buscar un vídeo aquí en la búsqueda le daríamos aquí a tu búsqueda aquí podríamos por ejemplo hablar que no sale abajo pero bueno voy a poner mi canal que como el tema de decir el nombre ha reconocido muy bien por eso voy a ponerlo a mano ya lo tenemos por ahí entonces le damos vale y para que veas pues comenzar por aquí mi canal y demás pues por ejemplo yo que sea un vídeo que subí hace poco este de de el dejo uso desde el que te invito a ver vale por ahí el sonido saldría voy a hacer una cosa creo que voy a mutarlo para que no suene a topísimo y como veis ahí tendría el sonido se estaría reproduciendo y por aquí si le damos para abajo tenemos las diferentes opciones podemos pausarlo seguir al siguiente tema de reproducir en el random y demás velocidad de vídeo si lo queremos en segundo plano y en chiquito apagar la pantalla es decir para escuchar solo música por ejemplo estaría interesante el ratio de aspecto podemos compartir y podemos iniciar una búsqueda luego por aquí abajo que están las más opciones si no podemos habilitar la alta calidad vale aquí nos sale el formato del vídeo y a cuando se está reproduciendo por aquí podríamos seleccionar a cuánto este vídeo pues el máximo que tienes 1080 que más cosillas tenemos por por aquí el canal que es un canal abierto podemos dar un like vamos a ver bueno me va a decir que me tengo que iniciar sesión así que nada sus títulos estos son los típicos menús agrega lista con la reproducción vale descubrir de suscribirse no descubrirse no es suscribirte que la descripción del vídeo y este suele ser las estadísticas vale que te sale ahí a cuando se está reproduciendo y demás vale es el vídeo de resolución a 30 frames pues debería ser a 60 no sé por qué se está reproduciendo a una papá y demás entonces bueno esto para ver vídeos en 4k y esas cosas pues vienen muy bien si le das aquí en la barra está a veces te indica los vídeos donde tendrían insertadas pues hay un tema de puli y esas cosas o como se dice mira creo que es en este mío que me salía vale bueno ahí no sabes las estadísticas y te salen ahora no me sale pero te salen temas de puli o temas de spam y cosas así en la barra para que veas dónde estaría insertado vale entonces pues nada poquillo cosa más vale con eso ya tendríamos instalado esta alternativa para ver vídeos que podemos utilizar con esas ventajas entonces pues lo siempre lo dicho saluda vean ahí dile hola suscríbete al canal que es gratis da un like comparte coméntame si te ha gustado que te ha parecido si te falla también coméntamelo pero dime que te falla para intentar ayudarte vale no me digas no me falla y ya está y nada te dejo por aquí un par de vídeos y lo dicho nos vemos amigos en el próximo vídeo hasta luego